Segundo día del MEDCAP 2017, en el que en el primer panel se ha tratado sobre el atractivo de la retribución al accionista para la selección de valores y contamos con uno de sus ponentes de este primer panel del día, con Félix Revuelta, que es presidente de Naturhaus. ¿Qué tal? Buenos días, encantado de recibirle. Igualmente, muchas gracias. La primera pregunta es obligada, relacionada con este primer panel que hemos tenido en el día de hoy, es por qué resulta interesante para la selección de valores fijarse en una compañía que esté retribuyendo bien a sus accionistas. Yo creo que el ADN de las compañías es importante que ganen dinero para poder pagar bien a sus empleados, como he dicho en la reunión, para poder pagar los impuestos, para poder retribuir a sus accionistas y luego, pues bueno, para poder hacer también responsabilidad social corporativa. Entonces, creo que ese es el objetivo de cada compañía. Y entonces, bueno, el capital que se requiere para montar un negocio, para hacer inversiones o para otras cosas, necesita estar bien retribuido, porque si no está bien retribuido, pues luego cuando tienes necesidad de capital, nadie te va a invertir. Segunda pregunta, ya la última antes de marcharnos al café. Quería preguntarle por esto mismo, por la retribución al accionista por parte de Naturhaus. Siempre han sido, se han caracterizado por tener importantes rentabilidades por dividendo, las más altas dentro del mercado español. ¿Seguirán esta dinámica en los próximos años? Hombre, todo depende de los resultados. La suerte que tenemos en Naturhaus es que no tenemos deuda, no tenemos cero deuda, no tenemos necesidades de inversiones muy importantes, porque nuestro modelo de negocio es un negocio que ya, lo único que nos queda por invertir es en el mercado australiano. En Estados Unidos estamos invirtiendo, pero nuestro índice de inversión es muy pequeño. Es decir, en Estados Unidos vamos a invertir 500.000 euros para montar una empresa, que en otros países, con el mismo nivel de habitantes, lo hemos hecho. Cuando nosotros empezamos la expresión internacional, invertimos 100.000 euros en Francia, 100.000 en Italia, 100.000 en Alemania, 100.000 en Polonia, 100.000 en Grecia, para representar a Europa. Pues qué menos que invertir lo mismo en Estados Unidos, que es un país del mismo capital. Luego, para invertir, creer más países en los cuales nosotros tenemos que invertir directamente, solamente nos queda Australia, la apertura de nuevos países se hace por el medio de máster franquicia, que inclusive no es que nos paguemos, es que nos pagan a nosotros, con lo cual no tenemos necesidad de capital. Con lo cual, está claro que nosotros prácticamente hasta el 85% que tenemos compromiso de payout, lo vamos a cumplir religiosamente y podemos llegar, como en este caso, en el año 2017, en el 2016, al 100%, porque no necesitamos los recursos para ningún tipo de acción. Pues nos quedamos con todo esto. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este espacio. Muchas gracias a vosotros.